El presidente Guillermo Lazo dijo que no convocará a consulta popular este año durante una entrevista con el periodista José Hernández del portal Cuatro Pelagatos. También anunció que la meta de su gobierno es duplicar la producción petrolera y se refirió a los actos de corrupción en la Contraloría. Tal vez el anuncio más importante en la entrevista que la noche de este martes concedió al presidente Guillermo Lazo al periodista José Hernández de Cuatro Pelagatos fue este. No vamos a derogar el decreto de los combustibles, no lo vamos a hacer, porque eso le causaría un grave daño al Ecuador. Yo quiero explicarles personalmente y decirles, si lo derogamos, se cae lo que hemos avanzado en materia económica y de imagen internacional. A más de las prioridades en cuanto a vacunación, dijo que se han planteado nuevas metas en la producción petrolera del país. A diciembre de este año el ministro de Energía tiene muy claro un desafío que cumplir, incrementar la producción petrolera en aproximadamente un 8% diario. 8%, es decir, elevarla cerca de 40.000 barriles diarios más de producción petrolera. El periodista le consultó sobre los temas de corrupción que han salido a la luz en los últimos días, entre ellos los que señalan a la Contraloría. Si la Contraloría funciona como los últimos 14 años, va a ser muy difícil la lucha contra la corrupción. Pero si la Contraloría da un giro de 180 grados, desempolva expedientes, yo le he dicho al Contralor, si hay glosas que han sido... Desvanecidas. ¿Perdón? Desvanecidas. Desvanecidas. Bueno, cuéntenle al Ecuador, díganle la lista de todas las glosas desvanecidas. Habló también de la situación de Seguro Sucre. Durante la entrevista, el presidente Lazo habló sobre una deuda que el Club Deportivo Emelec mantiene con el Banco del Pacífico, entidad que le otorgó préstamos que nunca canceló en gobiernos anteriores. Añadió que las políticas de austeridad en el gobierno iniciaron casa adentro, y dijo que el plan económico ya está en marcha. Karen Aro, TC Televisión.